El doctor Cotisha, por fin, está capturado por mí. Tu treta, no te vas a olvidar esta vez. Que yo soy James Cotisha. Inspector James Cotisha. Ahora, tras la prueba transfúgena de sangre que te voy a realizar ahora, cortando tu entroje de tu piel, aquí está, poniéndola en el microscopio. Ajá. Era justo el ADN que necesitaba para mi cañón infernal de tu horquero mierda, que invadirá a todo el mundo y matará. Ahí se puede ver mi cañón. Ese pirulo para arriba es mi cañón. Y tras matar el profesor Cotisha en esta cámara de gas en la que estás, con mi cierre de poleas automático, se la has vencido por fin, Cotisha. Ya no se la has un puto grano en mi culo para mí. Ya podrás ser vencido. Pero antes, tienes de tu testamento. No. Cotisha, me parece que a tu mujer la voy a matar. No. A tu hija la voy a matar y la voy a follar. No. Mi amor. Y a tu nieta, que tienes nieta porque tu hija es una puta forra que se embarazó a los goteños, me la voy a comer. No. Ese es tu porvenir, Cotisha. Ja, ja, ja. Y lo peor es que ahora voy a disfrutar con las bienes de la justa victoria. No, Cotisha, no. Que te lo pases bien en la cámara de gas. No. No. Oh no, a la narra de la cuarta. Cotisha. No. Cotisha. No. Escaparemos y se atamos a esta siguiente. Aonde va? ¡Apúrenos! ¡No! No, no, por favor, no, ese... ¿Qué esperas, Patricia? ¿No entiendes que por fin he vencido? ¿No entiendes, Patricia? ¿Qué intentas? Estás buscando tu pera, que está aquí, está buscando aquí, encima de tu cabeza. ¿Aquí? Esa no te podrá salvar. ¿Qué intentas esto? A la letra, entre los dos mundos, que se escribe entre los dos mundos, se ha abierto. Venga, Patricia, un duelo tú y yo a muerte. Mira, no has culado de la chepa, este nuevo. No, Patricia. ¿Venga? No, esa cámara... ¡Tenernos, Patricia! ¿Sin armas? ¿Sin armas? Me despojaré de mis atletos. Venga, yo también. No, que me des mis pedazos de polla y no quieres comer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¿Qué, Patricia? Un implante, por aquí. ¿Qué ha sido marado? ¡Hasta madre! ¡Uy, su marado! ¡No! 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 ¿Qué ha sido, Patricia? ¡No! ¡Estás a mi marzo, Patricia! ¡Ahora que con la p... ¡Ooooh! 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 ¡Ay! ¡Ven a mi espetua un po' de chía! ¡Tigo pronto! ¡Sí! ¡ Shirley nos bailamos! ¡Cómo te reedrao! ¡Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!